¡Muy buenas noches! ¡Granmelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Gente, podría encender la luz como voy a hacer ahora y tal Pero hace un calor que te cagas, la verdad Encima me da el foco este porque me... En fin, apagadito Vale, lo siento mucho, pero el calor es lo que hay, la verdad Gente, estamos a... Bueno, estoy grabando esto por la mañana, entre muchas comillas Porque, bueno, es casi la una Hace 33 grados Y esto es un infierno Gente, salió un vídeo de Jäger Hinser Tunnel Que mostraba una filtración, o eso creo, ¿vale? Eh, ya sabéis yo que con el tema de las filtraciones de Ubisoft Soy bastante perrecabido ¿El por qué? Porque pueden meter Strike Puede llamarte la atención Ubisoft Y pueden no invitarte a más cositas Incluso vetarte de sus cositas, tal y cual Así que yo, por eso muchas de las veces Que hay filtraciones, que de hecho Salen filtraciones de todo, la verdad Literalmente podría hacerme un canal solo de filtraciones Pero iba a estar exactamente igual, la verdad Literalmente podría meter vídeo diario ¿Vale? 40 vídeos Seguidos de filtraciones, de todo lo que va saliendo Literalmente, ¿vale? Pero bueno No, en este caso nada Gente, en este caso es Ubisoft añadirá un nuevo Efecto de arma de láser Un efecto, un nuevo efecto de láser en las armas Esto supongo que es para algún evento La verdad, yo me lo puse a ver Y como muchas de las cosas que pone Jäger Hinser Tunnel Desde hace unos meses largos Son clickbait y dije Esto va a ser una tontería, tal y cual Pero me puse a verlo y dije ¡Uh! Me ha gustado, pero bueno Vamos a verlo A ver qué tal Está guapo, en verdad, eh Mola mucho, tío Me puse a verlo y dije ¡Hum! Dice, esto seguramente Bueno, esto está planeado para algún evento especial Es que está guapo, tío ¿Veis? Mira esto Lo malo, que como veis Sale desde tu vista O sea, es bastante falso O sea, a ver, falso Igual no está completo Completado como tal Pero mola que te cagas, tío Está guapo, tío Mira, full auto ¡Uf! Exceptuando porque Porque sale de aquí atrás Pero entiendo que es porque Aún no está terminado ¿Vale? Mola bastante, eh Mola bastante, es verdad Está chulo Claro que sí Pero todo, yo iba a haber traído este vídeo Creo que fue ayer Pero... No apetece grabar, la verdad Con todo lo que hacía Dije ¡Ah! Me ha dado toda la perezota Pero bueno Vamos a ver un racionando Hace mucho tiempo que no estoy un racionando, eh De hecho, lo que voy a pensar Un racionando A la primera vez que llegué a diamantes ¿Vale? Que creo que lo tengo grabado La segunda vez que llegué Sí que se... Está... Está grabado La primera vez no lo sé Pero bueno Me ha salido hoy así en recomendados Y he dicho ¡Ah! Interesante ¡Oh! C4, qué rico Madre mía ¡Wow! 5, qué bonito Es que rico ¡Bum, bum, bum, bum! Qué buena Lo peor que ha visto Antes se le ha sudado Mira este Madre mía Y lo estoy disparando ¿Qué hace? ¡Pum! Y otro allí Eh... Porque la gente no le da ninguna, tío ¡Pum, pum, pum, pum! A ver, tampoco vamos a... Vamos a ser sinceros, gente Hubiera muerto hace media hora, ¿vale? Pero bueno ¡Ojo! La sardinilla Sin sardina Qué rico ¡Pum, pum! 2, 3, 4, 5 Buena piña, ¿verdad? Bien rentada ¡Wow! ¡Wow! Esto qué coñera Porque están todos ahí, tío Qué cojones Qué raro, ¿verdad? Todos ahí puestos No sé Además es una posición que Es bastante mala Es mala Por el hecho de que tienes otra bomba En el otro lado Pero bueno Es que yo soy muy, muy, muy lógico, gente Me guío siempre por la lógica Igual por eso Hay ciertas cosas que no me hacen gracia Porque es como... Es como muy lógico Me pica el ojo Uy, qué rico Qué buena Ay, pierden, tío Eso funciona así entonces, gente O sea, me podéis confirmar Me podéis confirmar Que si yo pongo un goyo Y el enemigo me dispara al goyo Joder, se va a caer, tío Qué pena O sea, lo he dicho Si yo pongo un goyo Y ese goyo me dispara al enemigo Y mata al rehén ¿Quién mata al rehén? ¿Ellos o yo? Que no lo sé Y viceversa Si hay un goyo en el equipo enemigo Yo disparo al goyo Y está el rehén ¿Quién lo mata? ¿Yo o el goyo? Que no lo sé, la verdad Porque como han hecho muchos cambios con eso Ahora mismo estoy bastante perdido Si nos podéis confirmar En los comentarios perfectos, ¿vale? Coño, me han traído ahora Joder, me voy a dejar toda el agua, tío Ay, no me he bebido mucho Pero, no Lo que pasa es que me he bebido todo el tiro Madre mía Madre mía Madre de señor A ver, bueno Eh, me pasaría, eh O sea, hola, buenas tardes Si es consola tal y cual Me pasaría Me puede pasar perfectamente No tengo tanta precisión, obviamente Toma 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 Vamos, va Mira, me le trae un montón de ganas de jugar ahora ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hala! Con la cara, o sea Cuando se tenta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cojones ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? What the fuck? ¿Qué cojones? El otro es un poco manolete Se nota que este está esmurfeando Y el otro es, pues, el rango que es ¿Lo ha matado a su compañero? ¡Hola! ¡Guau! Y encima pierde en la ronda, ¿sabes? Que es lo peor ¡Hala, Mark! ¡Uy! Pues fíjate que no lo ha matado El otro con el cuchillo, ¿eh? Se mata ¡Oh! Te lo digo, los escudos están bugueadísimos, ¿eh? De normal siempre les perjudica a ellos A los escudos, pero bueno Me ha gustado Se ha matado, vale, me ha gustado Podría ser yo perfectamente Este señor A ver, los reflejos también ¡Madre mía! No lo he visto No lo he visto ¡Guau! Con escopeta ¿Qué es? Un pulser No Ah, sí, un pulser Ah, un castle castle Habría visto la escopeta americana ¡Guau! ¡Nice! ¿Cómo se va? ¿Ninja defuse? Sí, ninja defuse ¡Toma! Para que se haya unicoma La verdad es que es súper buena mira esa ahí, ¿eh? No se matan todos ahora No sé por qué, pero me la voy a venir Joder, qué suerte, ¿no? O sea, si esto es real Creo que sí O sea, no, no creo que esté editado Pero esto, qué horrible se ve el juego así Esto son cuatro tercios, tú Se ve putamente horrible, tío Ya me joderé tener que jugar así Solo por ver las cosas más grandes Pero bueno ¡Guau! ¡What the fuck! Se ve que veo el juego horrible ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué rico! ¿Ha pasado? ¡Ah, vale! ¡Toma! Mejor duro, amigo ¡LMG! ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Porque seguramente sí que le ha pegado al escudo, ¿eh? Con eso ¡Guau! ¡Madre mía! A ver, era bastante peligroso por parte de... De que estaba tirando a la granada, ¿eh, gente? Entre tú y yo Era bastante posible que eso pudiera pasar ¡Joprra! ¡Toma! ¡Oh, lo tiene! ¡Qué grande! ¡Hey! ¡Qué buena! Es que te digo Me gusta este tipo de cosas Cuando literalmente los enemigos Son tan fraggers Que van a ir a por la baja, ¿sabes? Y acaban perdiendo Me molan mucho esas situaciones, tío ¡Qué buena! ¡Qué buena! Muy bien, ¿eh? He bastante bien timeado todo ¡Sí, Rizzo! ¡Sí, Rizzo! ¡Qué es el cerro! ¡Me ha gustado! ¡Toma! Para que desayunen y coma F4, MED mágico ¡Qué buen F4, ha tirado tú! ¡Dos! ¡Qué rico! ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué buena, eh! ¿Cómo has ido manteniendo ahí El prefire, tú? ¡Me ha enseñado la Candela! ¡Ses God! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira ese! ¡Ja, ja! ¡Qué cojones! ¡Madre mía! El Capcán toperdío Tú no sabías que este juego estaba jugando Pensaba que estaba en Rocker League ¡Se acabó! ¡Joder, que era el pie pasado! ¡Gente! ¡Un tercer! ¡Apueden el vídeo como se parece! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Toma sea mejor! ¡Adiós! Aquí os dejo desde la oscuridad ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo